Instalaron la Comisión del Agua del Congreso del Estado, la cual tiene como principal responsabilidad el estudio y dictamen de la legislación relacionada con el agua, así como la evaluación de tarifas y servicios relacionados. La diputada Nancy García Martínez, presidenta de la Comisión, destacó la importancia de la justicia hídrica y la sostenibilidad ambiental, por lo que comentó que su plan de trabajo se fundamente en garantizar a la población el acceso al agua, tal como lo establece la Constitución. Justicia Hídrica para garantizar las leyes que radiquen la iniquidad en el acceso de agua y aseguren el cumplimiento del derecho de la misma, tal como lo establece nuestra Constitución en el artículo 4, que toda persona tiene derecho al acceso, disposición y saneamiento de agua para consumo personal y doméstico en forma suficiente, salud, aceptable y asequible. Para ello también se priorizará la atención a las comunidades que históricamente han sido excluidas de la distribución de los recursos hídricos. Implementaremos políticas que eliminen las brechas del acceso del agua, asegurando que las comunidades más vulnerables sean las primeras en beneficiarse de estos cambios.